Hola y bienvenidos a la segunda parte de la ruta más rápida y eficiente para recolectar todos los cofres de Fontaine 4.0. Como siempre asegúrense de haber completado todos los prerequisitos que les dejo en la descripción. En caso de que no hayan visto la parte 1, les dejo el vídeo en el mensaje fijado. Bien, vayamos a la estatua de los 7 de Linas. Corramos hacia el noroeste. Entremos en el lago. En el camino robemos el poder de este engendro. Eventualmente llegaremos a una corriente que va y viene. Dentro de ella estará un orbe. Identifiquemos la base. Debemos lograr que el orbe llegue hasta el aro hacia el suroeste. Para ello usaremos el poder del engendro para bloquear la corriente cuando jale el orbe hacia la base. Cuando empuje dejaremos el camino libre. Repetimos esta mecánica las veces que sean necesarias hasta lograr nuestro objetivo. Así conseguiremos el cofre número 103. Delante de nosotros encontraremos un sili. Lo tocamos para que baje. Descendemos con cuidado y giramos hacia el norte. Eliminemos a estos enemigos para desbloquear el 104. Debería aparecer aquí. No lo ven en mi pantalla porque lo abrí sin querer hace algún tiempo. Detrás de nosotros se encuentra el 105. Fue parte de la misión Pigmentos Betustos. Continuemos hacia el sureste. No toquemos al sili todavía. Giremos hacia la mano izquierda. Rompemos estas rocas. Cruzando el río podremos recoger un cristal. Lo colocamos justo aquí. Ahora tendremos que hacer resonar los cristales. Hasta revelar el 106. Dice. ¡Gracias! Vayamos por el Sili, lo tocamos y acompañamos hasta su pedestal, para conseguir el 107. Continuamos hacia el suroeste. Eventualmente encontraremos un campamento enemigo. Eliminemos a los Slimes, para conseguir el 108. Nos teletransportamos a la aldea Spumarina. Corramos hacia el suroeste. Subimos por las escaleras. En nuestra mano derecha encontraremos el 109. Ahora debemos subir al techo de esta casa. Usemos la estructura detrás de nosotros para lograrlo. Aquí estará el 110. Volvemos hacia el noroeste. En este charco abriremos el 111. Salgamos de aquí y corramos hacia el norte. Volvemos en esa misma dirección. Nos dejamos caer y nos sumergimos. Activamos la caracola. Nadamos hacia el noreste. Investigamos y robamos el poder de la mantarraya. Investiguamos a nuestra mano derecha. Eliminemos al enemigo con el poder recién adquirido. Al este se encuentra otro punto de investigación. Destruimos al enemigo para desbloquear el 112. Nadamos hacia el noreste con dirección a la superficie. Escalamos y continuamos avanzando. Activamos el desafío de tiempo limitado. Y hacemos explotar 4 barriles. De esta manera conseguiremos el 113. Sigamos hacia el noroeste. Eliminamos a los enemigos para que no molesten. Y liberamos al Cilia en nuestra mano izquierda. Vayamos con él hasta su pedestal para obtener el 114. Al sureste encontraremos un campamento enemigo. Debemos despejarlo para desbloquear el 115. Corramos hacia el noroeste para encontrar el 116. Este apareció durante la misión de Pigmentos Betus 2. Arriba de nosotros estarán flotando 3 Slimes a Nemo. Debemos eliminarlos para que aparezca el 117. Subir puede ser un poco complicado. Así que tengan paciencia. No, 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 no. Volvemos al noroeste y sigamos escalando. No, 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 no. Aquí encontraremos el 118. Aquí encontraremos el 118. Dejémonos caer hacia el sureste. Detrás de nosotros encontraremos un cristal. Lo golpeamos para que libere un dispositivo hidro. Revelamos el fragmento hidro y lo condensamos en el agua para activar los dispositivos. Así desbloquearemos el 119. Vayamos al punto de teletransporte al sureste de nuestra posición. Corramos hacia el suroeste. Giremos hacia el sureste. Aquí estará el 120. Sigamos avanzando. Recogemos el cristal y lo colocamos justo aquí. Lo golpeamos para revelar el 121. En este punto aparecerá un zili. Debemos acompañarlo hasta su pedestal para conseguir el 122. Yo lo recogí hace un tiempo. Ahora iremos a la cavidad luminosa. Al sureste nos espera el 123. Este cofre es parte de pigmentos vetustos. Corramos hacia el noroeste. Recogemos este cristal y lo reubicamos aquí. Hagamos resonar los cristales para revelar el 124. Corramos hacia el sureste. Volamos hasta llegar a un campamento enemigo. Lo despejamos para desbloquear el 125. Hacia el oeste encontraremos un cristal. Lo movemos cerca al otro hacia el noroeste. Los juntamos y cargamos de energía el primero. Ahora lo golpeamos para revelar el 126. Vaya, vamos hacia el norte. Nos sumergimos. Sigamos buceando a través de este túnel hasta llegar a un desafío de tiempo limitado. Lo activamos y recogemos todas las partículas para conseguir el 127. Continuamos nadando hacia el suroeste. Entramos por este túnel. Cuando lleguemos a la caracola gigante, investiguemos su interior. Así saldrá un sili. Debemos acompañarlo hasta su pedestal para recibir el 128. 18. 18. 18. Nademos hacia el noroeste Robemos el poder de la manta raya Y cortemos las enredaderas para desbloquear el 129 Sigamos por el túnel hacia el noroeste Usemos el aro para cubrir terreno rápidamente A nuestra mano izquierda encontraremos una corriente de agua Utilicemosla para llegar hasta nuestro destino Robemos el poder del engendro a nuestra izquierda Y eliminemos a los enemigos para obtener el 130 Nademos hacia el noreste Aquí estará el 131 Apareció durante la misión En busca de la partitura perdida Vayamos al Bademecum de la revelación Leemos el libro Y seleccionamos meditar Para entrar en el mundo abisal Corramos por el camino En este punto saltamos y volamos hacia nuestra mano izquierda Activemos el desafío de tiempo limitado Y eliminemos a los enemigos para conseguir el 132 Un primer silice irá por la fisura Entremos en la fisura para volver al camino principal Entremos en esta también Giremos hacia la izquierda y volvemos Continuemos avanzando por este camino Hasta encontrar otro desafío de tiempo limitado Lo activamos y hacemos explotar los barriles Para obtener el 133 Aparecerá un segundo Sili Que se irá por la fisura Nosotros debemos dejarnos caer hacia el suroeste Para activar un desafío de tiempo limitado Entremos en las fisuras hasta llegar al 134 Abrimos el cofre y un tercer silice irá por la fisura cercana Entremos en esta fisura para volver al camino principal Continuemos avanzando A lo lejos Veremos los tres silice cerca de sus pedestales Falta encontrar uno Entremos en la fisura y corramos hacia nuestra mano derecha Entremos en esta otra fisura y sigamos avanzando Eventualmente llegaremos a otra fisura Entramos y saltamos para planear Hasta el desafío de tiempo limitado Recolectemos todas las partículas con la ayuda de las fisuras Así conseguiremos el 135 Toquemos el Sili para que vaya con sus amigos Entremos en la fisura debajo de nosotros Aquí encontraremos una biblioteca A nuestra mano derecha activaremos un totem electro Y entraremos en la fisura cercana Repetimos esta mecánica hasta desbloquear el 136 Que aparecerá en el segundo piso Subimos las escaleras y entramos en la fisura Saltamos y volamos hasta donde están los silice Los tocamos para que se sienten en sus pedestales Ya podremos abrir el 137 Regresemos al Bademekum de la revelación Al recolectar y descifrar todas las páginas misteriosas Aparecerán estos tres cofres Así conseguiremos el 138 139 Y 140 Hacia el noreste nos espera el 141 Vayamos ahora al dominio Gloria Postuma Nademos con dirección al sur Al terminar la misión La boca aún hecha agua Aparecerán estos dos cofres cerca de la casa De esta manera conseguiremos el 142 y 143 Sigamos el camino Y a nuestra mano izquierda Estará un sili Debemos acompañarlo hasta su pedestal Para recibir el 144 Sobre el amor Él debe acompañarlo Abannonce El 142 Para ver núcleo Última Qu analít переход Así Lo mejor vЙ V B L B B B 4 1 Gracias por ver el video. Corramos hacia el norte. Recogemos esta flor dulce para que aparezca una mega flora. Eliminamos a los enemigos para revelar el 145. Avancemos con dirección al sureste. En esta torre estará el 146. Vayamos por el fragmento Usia hacia el suroeste. Desde aquí, ataquemos el pilar Neumah. Hacia el noroeste estará el fragmento Neumah. Disparemos al pilar Usia. Aparecerán enemigos. Los destruimos a todos para desbloquear el 147. Recogemos el fragmento Usia una vez más. Hacia el noroeste encontraremos un pilar Neumah. Lo atacamos para revelar el 148. Corramos hacia el sur. Despejamos este campamento enemigo para conseguir el 149. Nos teletransportamos a Poison. Volvemos hacia el noreste. Nos dejamos caer aquí para abrir el 150. Avancemos hacia el noreste. Subimos por las rampas hasta el nivel superior. Escalemos por aquí para abrir el 151. Vayamos a la montaña Equinoccio Ladera Occidental. Corramos hacia el sureste. ¿Puedes despedirme? ¿Puedes despedirme? Recogemos el fragmento Usia y activamos el motor del barco. De vez en cuando la embarcación se detendrá. Entremos en los aros para llegar hasta unas plataformas con enemigos. Los eliminamos y regresamos a la embarcación para continuar con nuestro viaje. Repetimos esta mecánica hasta que aparezca el 152. ¡Gracias! 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 Supongo que el trabajo ya está en el camino, pero no está en el camino. ¿Será lista de trabajo? Regresemos al punto de teletransporte anterior, esta vez corramos hacia el suroeste, activamos el desafío de tiempo limitado y recogemos todas las partículas para conseguir el 153. ¡Suscríbete al canal! Corramos hacia el noroeste, eliminamos a los enemigos para desbloquear el 154. Corramos hacia el noroeste, volamos y activamos el desafío de tiempo limitado. Hacemos explotar los barriles para revelar el 155. Continuamos hacia el sureste. Escalamos y activamos el desafío de tiempo limitado. Aprovechemos las corrientes de aire para desbloquear el 156. Volvemos hacia el sureste. Eliminamos a los enemigos y liberamos a los Tres Silis. ¡Muchando empic мира de fuego! ¡Vamos! ¡Derecha! Acompañemos a los Silis hasta sus pedestales, hagámonos cargo de los enemigos en el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí conseguiremos el 157, 158 y 159. Detrás de la casa, en la orilla, nos espera el 160. Vayamos al punto de teletransporte al suroeste de la montaña Equinoxio. Volvemos en esa misma dirección. Despejemos el campamento enemigo para desbloquear el 161. Corramos hacia el norte, siguiendo el camino. Eliminemos a estos enemigos para conseguir el 162. Continuamos avanzando por el camino. Encontraremos un Mitachul sentado al frente del 163. No es necesario eliminarlo, pero háganlo si lo desean. Sigamos por la orilla, lleguemos hasta el dispositivo hidro más lejano. Eliminemos las burbujas en el camino. Recogemos el fragmento hidro y pisamos el agua para condensarlo. Activamos el dispositivo hidro cercano y acompañámoslo hasta el siguiente. Recogemos otro fragmento y lo condensamos. Sigamos avanzando hasta el siguiente dispositivo. Vaya. Vayamos con los tres dispositivos hasta el 164. ¡Vaya! 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 Nos dirigimos a la estación Jazmín Poluto, corramos hacia el noroeste. Saltemos hacia la mano derecha, nadamos y nos dejamos caer. Despejemos este campamento enemigo y luego cabemos en esta ubicación para que aparezca el 165. Sigamos por el camino hacia el oeste. Nos desviamos hacia el noroeste. Eliminemos a estos enemigos para que no molesten. Escalemos, en el segundo piso estará el fragmento Neuma. Activemos el pilar ósea. Volvamos por el fragmento y ataquemos el pilar al pie de las escaleras. Así desbloquearemos el 166. Regresemos al punto de teletransporte anterior. Esta vez, corramos hacia el sureste. Salte. Saltemos y nademos hacia el sur. Activemos los dispositivos en el orden que les muestro a continuación. Siguiente. Ya podremos abrir el 167. Sigamos hacia el sureste. No eliminemos a los enemigos. Esperemos que los amateurs invoquen lluvia para activar los dispositivos. Con la habilidad elemental de Bárbara, podremos activar el que falta. Así conseguiremos el 168. Corramos hacia el este. Eliminemos a estos enemigos para que no molesten. Cabemos en el arbusto para revelar una piedra hidro. La reventamos para que empiece a llover. De esta manera activaremos los dispositivos hidro. Desbloquearemos un tótem. Y recibiremos el 169. Activemos el tótem hacia el noroeste. Empezará a llover y aparecerá el 170. Vayaos a la fontana alucine. Corramos hacia el suroeste. Giramos hacia el oeste. Escalemos por aquí hasta llegar al 171. Volvemos hacia el sureste. Detrás de esta columna nos espera el 172. Continuemos hacia el sur. Desde aquí activaremos cuatro tótem hidro. Sigan el orden que les muestro a continuación. De esta manera conseguiremos el 173. Corramos hacia el noroeste. Escalemos. Seguimos avanzando por aquí para encontrar el 174. Seguimos avanzando por aquí. Y destruimos todas las vasijas de los alrededores. Así aparecerá el 175. Seguimos avanzando por aquí. A continuación acabamos de lanzar el siguiente pilar. Seguimos avanzando. En el planning este correspondiente. Seguimos a las vasijas de la assault. fragmento y activamos el pilar. Entremos en el aro. Eliminemos a los enemigos para que no fastidien. Recogemos el fragmento Usia hacia el sur y activamos el último pilar. Ya podremos abrir el 176. Sigamos hacia el noreste. Debemos recoger tres fragmentos Usia escondidos en el arbusto para activar tres pilares Neuma en los alrededores. Aparecerán enemigos. Los destruimos para conseguir el 177. Corramos hacia el noroeste. Aquí encontraremos Slimes a Nemo volando. Debemos eliminarlos para obtener el 178. Continuemos hacia el noroeste. Activemos el desafío de tiempo limitado. Entremos en el aro para ganar altura. Desde aquí tendremos que hacer explotar los barriles para revelar el 179. Volvemos hacia el suroeste. Entremos en este aro. Eliminemos a las burbujas para desbloquear el 180. Eliminemos a las burbujas para desbloquear el 179. Entremos ahora en el aro aro a nuestra mano izquierda. Activemos el cristal. Avancemos junto con él y continuemos activándolo para que aparezca el camino. Eventualmente llegaremos al 181. Volvemos hacia el oeste. Usemos los aros para llegar a la plataforma superior. Usemos los aros para llegar a la plataforma superior. Aquí encontraremos el 182. Nos dejamos caer para abrir el 183. Corramos hacia el suroeste. Entremos en este aro. Eliminemos a los enemigos alrededor de esta torre para desbloquear el 184. Volvemos hacia el sur. Nos dejamos caer y despejamos el campamento enemigo para conseguir el 185. Corramos hacia el quan. Nos vemos. Terminamos, por favor. Seguimos con la fuerza. Continuemos hacia el oeste. Tendremos que encontrar tres silis. Activemos la caracola. El primero estará hacia el noreste, escondido en unas rocas. Justo aquí, volvemos a la caracola. La activamos. Investiguemos este lugar. Para que aparezca un aro hidro, entramos en él. En esta plataforma estará el segundo sili. Activamos la caracola una vez más. El tercer sili estará escondido aquí. Cuando los tres hayan llegado a sus pedestales, se desbloqueará el 186. Vayamos al punto de teletransporte, al noreste de nuestra posición. Hacia el noreste, encontraremos un campamento enemigo. Lo despejamos para obtener el 187. La segunda silencio está en línea. Si, vamos. No, no. No, no. No, no. No, no. Corramos hacia el suroeste Escalamos y nos dirigimos a la entrada del jardín del abuelo Cabemos para revelar un desafío de tiempo limitado Lo activamos y recogemos todas las partículas Sin tocar la lavanda Hay tiempo de sobra Así que pueden hacerlo con paciencia Ya podremos acceder al 188 Nos dirigimos hacia el sureste Recogemos el fragmento Usia y encendemos el motor de la embarcación Durante el trayecto aparecerán Slime Sanemo que tendremos que reventar Eventualmente aparecerá el 189 ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video. 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 Nos dejamos caer hacia el suroeste. Eliminemos a los enemigos para abrir el 192. Vayamos al punto de teletransporte al noreste de nuestra posición. Volvemos hacia el suroeste. Debemos revelar cuatro cangrejos escondidos. Ahora tendremos que eliminar a todos los cangrejos escondidos. De esta manera aparecerán dos cangrejos escondidos. De esta manera aparecerán dos cangrejos grandes. Los destruimos para que aparezca el 193. Corramos hacia el suroeste. Corramos hacia el suroeste. Despejamos hacia el suroeste. Despejamos hacia el suroeste. Espejamos hacia el suroeste. Espejamos hacia el suroeste. Así conseguiremos hacia el suroeste. Así conseguiremos el 195. Despejamos hacia el suroeste. Despejamos hacia el suroeste. Despejamos hacia el suroeste. Despejamos hacia el suroeste. Activamos el desafío de tiempo limitado y recogemos todas las partículas para obtener el 196. Despejamos hacia el suroeste. Despejamos hacia el suroeste. Recogemos los fragmentos hidro para condensarlos. Luego activamos los tótems usando los aros para movernos entre uno y otro. Al tótem del final lo podremos activar con una habilidad o ataque hidro. De esta manera conseguiremos el 197. Corramos hacia el suroeste. Corramos hacia el noreste. Eliminemos a los enemigos para desbloquear el 198. Aparecerá un Sili. Lo acompañamos hasta su pedestal. Recogemos los fragmentos hidro cercanos. Y activamos los dispositivos hacia el noreste. Caminemos junto con ellos hasta llegar al 199. Acompañamos a este Sili hasta su pedestal. Hacia el sur encontraremos un recipiente. Coloquemos el núcleo hidro en él. Más adelante veremos un Sili encima de una roca. Lo tocamos para que vaya al primer dispositivo hidro. Regresamos para tocar al otro Sili y que vaya al segundo dispositivo. Así activaremos los dos dispositivos. Acompañemos a ambos Sili a sus respectivos pedestales. De esta manera aparecerá el 200 y desbloquearemos el 201. Listo, espero que la guía les haya servido. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Les dejo la parte 3 en el mensaje fijado. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao.